Hola, muy buenas a todo el mundo, soy Alexis Larrode, el creador de Mundo Pixelado y nada, pues estamos aquí para presentar el canal Mundo Pixelado, en el que os mostraremos novedades de todo lo que estamos haciendo hasta ahora, como por ejemplo el desarrollo de Dawn of Witchcraft, un videojuego que va a ser para realidad virtual y que esperamos presentaros para diciembre de este año. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y muchas gracias por todo. ¡Gracias!